listo muy buenas tardes noches estamos en la cuarta clase de este tema que estamos viendo en el mes de abril del año 2024 con este grupo de clases virtuales estamos nos hemos enfocado en este mes con todo lo que tiene que ver con diseño y creación un poco de personajes básicamente nos hemos centrado en lo que son la construcción de un cuerpo porque no todavía no hemos profundizado la la idea de la creación como tal a ver entonces lo que voy a proponer el día de hoy a los chicos va a ser un poquito ver lo que no se nos ha quedado pendiente y con y ya complementar con con los detalles para poder darle más personalidad al trabajo a ver ahora que lo veo se ha muerto mi cámara bien a ver la lámina que tenemos aquí ya la lámina que tenemos aquí en la primera parte he puesto un planteamiento de lo que son el desarrollo de manos y pies es importante que tengamos una hoja a mano para poder hacer la siguiente práctica entonces voy a acercar aquí la cámara para que podamos ver esto detenidamente a ver recordemos siempre chicos el dibujo tiene que ver en verlo sencillo y luego darle una mayor complicación lo que he propuesto en esta primera forma que he hecho es un ejercicio simple no con formas básicas tratar de captar la idea de lo que me vendría a dar una mano en el dibujo que he hecho aquí al costado yo ya pues he podido sacar el conocimiento que tengo en parte de anatomía y de figura para poder hacer que el coseto que encontré aquí se convierta en una mano precisamente pero este es mi punto de partida la idea y la propuesta que quiero que entiendan ustedes es que debemos encontrar un método para que esto se vea siempre lo más simple posible yo por ejemplo he planteado aquí con círculos y elipses les invito a que copiemos esta figura que tenemos aquí aquí al costado voy a empezar a hacerlo así que les invito a que hagan lo mismo comenzamos con un círculo una figura circular ya les he dicho que esto no es necesariamente que sea muy perfecto pero tratemos de que sea bien redondito no luego que debo hacer debo hacer el volumen que va a salir al costado que es como un elixen mayor esto de acá siempre jugar con inscripciones de forma normalmente el alumno que no entiende esto pues cuando le diga eso lo va a hacer así pegado esto está mal ya olvídense de esto esto lo comenten bastante los los muy chiquitos tiene que estar así inscrito ahora una vez que yo tengo ese inscrito recuerden porque yo hago ese tipo de inscripción porque una vez que yo lo hago pegadito yo ya mi cerebro debe verlo esto como si fuese una nueva forma aquí lo lo resalto con el plumón no como si esto fuese un volumen que tuviese esto de acá no está saliendo este volumen de aquí ahora le debo añadir los volúmenes que van completar como una para que sea una mano en este de aquí que va a ser la parte del dedo gordo que tenemos aquí no del dedo pulgar yo simplemente lo voy a añadir un elipse también ahí inscrita suficiente ahora me queda el otro lado en el otro lado debo tener cuatro dedos los voy a poner uno al costado del otro y abiertos nada más de la manera más sencilla posible voy a repetir las dos elipses pegaditas ya no inscritas a la figura que tengan el mismo tamaño profesor pero los dedos no tienen el mismo tamaño si ahorita quiero quitar de la ecuación eso no te preocupes porque sean o no del mismo tamaño simplemente quiero que entiendas como busco la forma no más quiero algo que se parezca lo mejor posible una mano con formas simples no recordemos esto lo tengo que visualizar después como si fuese un solo elemento puedes pasar si quieres tu plumón por los bordes para que más o menos aterrice ya tu idea de que esto es una mano juega con eso no te quedes solamente con esto de acá recuerda que practicar es muy importante yo lo voy a repetir unas dos veces más por acá y más rápido obviamente no hago uno pongo por acá el gordito acá le pongo otra vez el elipse y acá pongo otra vez uno y dos del mismo tamaño 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 repito otra vez para que no se me olvide otra vez lo voy girando si quiero la mano pongo el elipse por acá repito uno por acá otro por acá uno por acá otro por acá uno por acá otro por acá uno por acá otro así no más ya esto es para comenzar digamos que es nuestro nivel número uno una vez que ya estemos acostumbrados a esta dinámica podemos subir un poco la apuesta como ya he dicho antes y hacer una simplificación mayor en el caso de que yo ya quiera trabajar diseños posturas de mano por ejemplo esta es la típica mano que yo le digo mano de cangrejo como si fuesen dos tenazas no en este caso el grupo de cinco dedos se convierte en un solo elemento y el pulgar siempre separado es importante aterrizar esa idea para poder nosotros para poder nosotros simplificar el el dibujo es sumamente importante chicos recuerden verlo sencillo acá por ejemplo voy a pasar no tengo una esfera y luego por los costados debería salir el volumen del pulgar y para el otro lado el volumen de los cinco dedos este volumen debe ser grande y este volumen debe ser un tanto pequeño se acuerdan de lo que hicimos la semana pasada a la hora de hacer los cuerpos más o menos podemos prestar esta misma dinámica si quieres volver al tema de los de las élites puedes complementarlo de la siguiente manera simplemente con estos dos para que parezca una manito que está yéndose de costado no la mano que que más o menos se quiere resumir aquí es una mano en reposo y en caída aquí lo hago un poco más realista la mano para que me entiendan bien cómo es esta posición esta mano guarda por lo general unos dedos más esta es la mano que diría que es como la mano de cangrejo que simplemente es un volumen y otro volumen para resumirlo si quieres como estamos haciendo en la parte de arriba practicamos igualito no en este caso la esfera o el círculo va a ser un poco más de manera como un elipse más aplastado no porque quiere dar a entender esta forma de la mano que está aquí después los elementos que van a salir de la mano van a estar por acá no como un elemento incrustado como ya había dicho ya que a poner un elipse más y para el otro lado igualito no poner una y dos simple nomás para comenzar recuerden que todo esto es el boceto no siempre una vez que yo ya he terminado eso debo coger mi mi lápiz borrar el boceto y refinar y refinar este boceto de aquí todos los bordes volverlos a pasar no se olviden de eso porque es importante entonces simplificar la mano aquí ya un poquito que lo voy demostrando estos de aquí por ejemplo que estoy poniendo aquí son un poco más complicados pero ya está en un nivel donde tenemos dominio de profundidad ustedes que todavía están en práctica se les va a ser un complicado un tanto complicado este nivel de profundidad pero que debemos para poder dibujar bien estos de acá yo debo entender cómo dibujar un prisma un prisma es una figura con tridimensión si ya tienes esto más o menos aterrizado ya tienes idea de cómo dibujar esto pues vas a tener mayor facilidad para poder hacer este tipo de abstracciones si todavía no estás dibujando muy bien este tipo de elementos se te va a complicar así que yo te les invitaría a los que todavía no tienen mucha experiencia con esto a jugar un poco con estas dinámicas todavía más que son más efectistas de esta palabra no aquí por ejemplo en esta última parte de la mano yo parto aquí aquí yo parto de la base que es el círculo hago la dinámica como hicimos la semana pasada agregando elipses una elipse por aquí otra elipse por acá y saco los volúmenes como si estuviesen saliendo de un huequito de una madriga de conejo así y ya tengo una simplificación de lo que vendría a ser como una mano pero por eso yo quiero hacerlo que sea los cinco dedos no te preocupes una vez que ya tienes esto puedes tranquilamente poner acá las divisiones y ya tienes los cinco dedazos si quieres que se vea así eso depende ya de cada uno la idea es que nos vayamos acostumbrando a este tipo de juegos en la siguiente parte el que está al costado yo de dos ahora paso a tres no hago mi base hago la forma del costado saco aquí otra forma y otro grupo más aquí qué tipo de simplificación es esa yo voy poco a poco haciéndolo un poco más complejo no porque porque muchas veces este dedo de aquí el dedo índice a veces está en otro tipo de acción por eso es bueno dibujarlo a veces separado los otros tres dedos están a veces muy juntos están en una acción muy similar estos tres dedos y este de acá se divorcia un poquito no se pongan tristes es en sentido figurado que lo digo que este dedo se divorcia por ejemplo cuando voy a dibujar sosteniéndolo a sostener algo por ejemplo una pistola acá voy a dibujar la base de una pistola la cuenta que has agarrado y has cortado con tu madera una pistola y acá tiene su gatillo entonces tengo que ponerle una mano y agarrando eso ahí es donde por ejemplo tienen dos funciones el dedo pulgar y el dedo índice el dedo índice se introduce aquí y el pulgar sostiene por este lado a veces está por aquí sostiene la figura del arma mientras los otros tres dedos están sujetando en el mango no la figura ahí es donde donde yo digo que los tres dedos o sea el grupo de los tres hacen por lo general están siempre juntos y estos dos y estos dos el pulgar y el índice se terminan separando por eso es bueno que tú a la hora de bocetear hacer tu boceto puedas dividirlo en tres en tres grupos un grupo el dedo gordo el dedo gordo el dedo índice y este grupo que se mueven siempre juntos don cangrejo don pulpo no sea jugamos esto para bocetear aquí ya lo voy a este voy aterrizando mejor la idea bien vamos a poner un par de bocetos de esta dinámica primero con dos con dos formas hago una recuerden primero el círculo es en el caso de que yo quiera hacer la mano pero está viendo se hace viendo 7 de la hacia adelante o viendo de espaldas ya o haciendo de repente un puño ahí funcionaría el círculo como dibujo el puño bien acá se inserta la parte de la mano de esta parte de aquí debo salir un poquito y acá sale este volumen así como si estuviese mordiendo acá arriba un cuadrado y mordido y aquí la mano inscrita esto de acá es como una y que se dibuja necesitamos la base esto es un poquito como decirlo da la impresión que es engorroso no da la impresión que es un poquito engorroso esta forma pero van a ser pocas incluso podríamos resumirlo de otra manera más simple todavía más redonda para que no sea tan cuadradita redonda para que no sea tan cuadradita norteamericano redondita acá redonda para que no sea claramente este siempre es del dedo gordo y el dedo indice que siempre ésta en dos acciones dedo índice y el dedo pulgar quieres ponerlo en otra acción ya no vamos a hacer la esfera sino jugar con elipses porque elipses? porque la palma de la mano cuando no está así va a estar de esta manera así va a ser como una especie de anchito nomás ahí esto yo lo incierto como si fuese una elipses todo aquí por eso ahí yo puedo agarrar sacar aquí jugando dos bolitas sacó el pulgar una bolita puedo sacar el dedo índice y acá en el otro grupo puedo sacar los otros dedos tres grupos pulgar índice y los otros dedos meñique dedo medio anular ya jugamos con esos tres cuando queramos diseñar acostumbramos a verlo muy simplificado no te pierdas pensando en que son cinco dedos como te digo hasta en dos si quieres agarra para el costado un grupo, para el otro costado un dedito y así tenés la forma siempre pensando que acá la base es o circular o medio cuadrada el cuadrado es más, por lo general un poquito más típico pero pensemos así ¿ya? entonces con eso termino la parte de la idea de las manos esto que les estoy compartiendo simplemente recuerden como lo hemos hecho en las semanas pasadas uno para que entiendan la importancia del boceto y dos para que entiendan la forma de hacerlo sencillo, tenemos que esforzarnos en que se vea sencillo el dibujo y no verlo de manera complicada, una mano que parece una forma complicada, tenemos que tratar de verlo como si fuesen fideos como si fuesen deditos como si fuesen cilindritos elipses tenemos que tratar de verlo de manera más sencilla dividirlo en grupos si queremos grupos de dos, grupos de tres vamos ahora con el pie rápidamente aquí no se nota pero había hecho una síntesis de la forma del pie había partido desde una punta que está aquí que viene con una forma trapezoidal y luego esta se proyectaba una planta porque quería decir esto de acá porque muchas veces cuando yo dibujo un pie y este está viendo de frente primero recuerdo como dibujaba antes yo los pies cuando tenía seis, siete años simplemente hacía esto vean pone un pie pone otro otra forma acá se un anchito pone acá yo lo recuerdo como si fuese ayer acá le ponía así y le hacía estas cosas nada más y con esto yo quería hacer lo que el pie vea hacia adelante porque me parecía muy muy tonto dibujar los pies que están para los costados o sea sabía que no no vea una único que veía con los pies a los costados era a un artista que se llamaba Charles Chaplin él no mandaba con los pies así para el costado y algunas caricaturas pero en los cómics en la vía real las personas andan con sus pies con las puntas hacia adelante incluso recuerdo que que yo empezaba a caminar con los pies a los costados trataba de doblar mis pies para los costados para que se note como si fuese esto lo verdadero y esto quizás estuviese estuviese mal pero no entendí que las puntas de los pies siempre van hacia adelante por eso le decía esta bolita de acá después con el tiempo le ponía sus pasadores y ya por último ya debemos entender de que ambas ideas están muy bien esta de aquí y esta de aquí porque cuando yo hago un boceto hago una esfera para la rodilla hago una forma acá para la parte de la pierna y aquí debo de poner mi pie el pie normalmente lo pongo como si fuese no un triángulo sino que está saliendo como una base ya en este caso este es lo de afuera y este es lo de adentro ya esta parte es la entrepierna porque tiene esta forma tiene esta forma porque aquí adelante siempre en la parte de adentro vamos a tener aquí lo que es el dedo gordito no me he olvidado los nombres para este lado van a estar los otros cuatro dedos por eso tenemos esta forma se abre más para este lado porque todo esto de aquí es la planta del pie el talón que está en la parte de atrás o el taco como podrían entender las mujeres sobre sus zapatos es una parte pequeña es una parte pequeña acá hago una huella por ejemplo el talón corresponde una parte así y la planta del pie va a corresponder a algo más ancho aquí vean como esto es de más ancho por eso esta parte se representa de esta manera ancha se representa no tanto como para que salga para los costados pero debe tener un ancho entonces cuando yo dibujo las formas no va a estar de más que puedan sacarlo inclusive un poco más esto de aquí y exagerar esta marcación de aquí esto puede salir sin importar aquí al costado he hecho la representación pero de manera de perfil bienvenido Joseph aquí está la forma pero de perfil ¿no? si lo voy a dibujar de perfil debo entender que son tres grupos la figura que tengo aquí la figura del talón si bien el área de la parte de abajo es pequeña es debo entender lo que es una base importante que es la que aguanta por lo general la mayor parte del tiempo el peso de todo el cuerpo si tú eres chiquito puedes estar pesando entre 30 40 kilos si eres un adulto puedes estar pensando entre 60 70 80 o hasta 200 kilos si eres una si eres alguien bien gordito imagínate eso que lo tiene que aguantar pues la planta de tus pies está todo presionado por ese peso inmenso que guarda hacia arriba de tu cuerpo es bastante aquí tengo por ejemplo ¿no? como como pesa exacto cuando te sientas pero nadie está sentado todo el tiempo muchas veces estamos más tiempo parados por eso quiero hacer esto de acá vean por eso cuando dibujes un pie tiene que haber una parte que se va hacia atrás esto de aquí el talón reposa aquí una parte hacia atrás no puedes hacer un pie que esté aquí de este modo cortando como si fuese una L es importante por eso que el pie a la hora de dibujarlo esté representado por una forma digamos como piramidal ¿han visto las pirámides? acá voy a dibujar una pirámide por ejemplo la pirámide tiene una base cuadrada por lo general no me acuerdo bien si es así pero sé que tiene una base cuadrada aquí estoy sacando del centro el alto de lo que va a ser mi pirámide hasta acá lo voy a hacer esa base le da estabilidad a la pirámide yo en la planta del pie lo que estoy haciendo prácticamente es poner una forma ahí al cortarle la punta de la pirámide ya se vuelve algo más este como algo más trapezoidal un trapecio es como una pirámide cortada yo le he cortado aquí la punta de la pirámide y me ha quedado esta forma que está aquí abajo esta forma trapezoidal trapecio como si fuese una taza así forma trapezoidal la punta ha sido cortada los pies van a cumplir una idea similar a esa no se olviden no se olviden de esa idea porque con eso van a poder controlar la hora de dibujar un pie si sabes dibujar un trapecio entonces no vas a tener ningún problema a la hora de dibujar los pies aquí en la parte que tengo aquí más o menos intento representar la forma con un poquito de formas geométricas para que puedan entender mejor la idea obviamente aquí le estoy añadiendo una complejidad un tanto mayor complejidad entre comillas porque esto es una forma simple sigue siendo una forma simple no tiene uñas no tiene piel no tiene pliegues todo esto es una forma simple cuando yo me refiero a decir una forma simple obviamente es una forma que es más sencilla de dibujar si tú estás dibujando un pie realista vas a fracasar vas a fracasar rotundamente porque no tienes experiencia dibujando y a eso se va a sumar que no vas a entender cómo es un pie por eso cuando dibujas un pie muchas veces te va a salir simplemente una cosa para el costado y vas a poner unas cositas así algo así ¿no? de abajo viene el pie sale para un costado y le pongo unas bolitas para los costados este es un dibujo que si yo lo hago por ejemplo un adulto puede dibujar así también pero ya están en el grupo de dibujos knife knife que es un dibujo de un niño el niño dibuja así porque el niño no tiene experiencia el niño no puede no estar no puede haber llegado a secundaria de repente está en muy 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 primeros pasos y el adulto que dibuja así dibuja con un estilo de niño ahora yo no o sea yo sé que ustedes de su parte que les gusta dibujar tienen en parte esta forma de dibujar o han comenzado así pero ya depende de cada uno de ustedes que entienda estas bases estas formas para que puedan enriquecer y pues salir de esta de este tipo de dibujo knife ya lo hagan cuando ustedes sean más este sean más conscientes de que lo están haciendo adrede o lo están haciendo este simplemente porque ya les gusta bien dejo entonces ahí un poco la idea de la parte de manos y pies que obviamente se puede profundizar si empezamos a practicar un montón yo les digo que simplemente aterricen estas ideas de tratar de simplificarlo para que no lo vayan a ver no se frustren a la hora de copiar un pie y vayan a dibujarlo un poco por un poco de su cuenta más allá de que le salga bien y le salga mal ahora vamos a ir a la parte de los habitamientos que van a darle personalidad a nuestra figura aquí los pliegues de ropa también les podemos conocer como arrugas de ropa tenemos diferentes aquí tengo diferentes ejemplos que he podido redibujar y quiero que entiendan que importantes son las elipses las vamos a encontrar en diferentes partes aquí por ejemplo la elipse me funciona como para entender que hay algo que la forma de la cabeza que en este caso simplemente es un círculo sea inscrito en un elipse luego aquí como utilizo una forma de elipse para poder aquí trazar la idea de lo que tendría un arete otra elipse donde la voy a encontrar aquí vean en la forma que encuentro acá del cuello las elipses son muy importantes porque una vez que las empezamos a utilizar para aplicar y crear ponerle accesorios a nuestros diseños pues van a poder tener mayor este van a poder tener mayor veracidad vamos a poder hacer que la forma de nuestro dibujo se vea mucho más realista aquí voy a hacer un ejercicio rápido con este modelito que tengo acá a un fortachón por ejemplo aquí yo le quiero poner un cuello a esta figura pero quiero que sea un cuello tipo vampiro por arriba vean como la hago le pongo un elipse acá le pongo unos puntos suspensivos para que vean cómo está jugando esto y no cierro no cierro la elipse que podría cerrarla aquí le voy a poner uno dos bolitas y ahí empiezo a hacer la abertura de la elipse que voy a hacer acá acá de arriba hacia abajo voy a hacer otra elipse pero va a subir y va va a empezar a girar cuando llega a la parte de atrás de la figura de este igual modo aquí arriba aquí abajo tiene que girar y terminar ahí la elipse no se ve acá pero está girando ahí luego que voy a hacer simplemente voy a unir las dos y aquí ya tengo una especie de cuello que se le ha creado una elevación con corte que tiene aquí puedo jugar con más elipses tranquilamente aquí en la parte del brazo a la figura desde donde está su hombro puedo hacer una manga cero hago una elipse que empieza ahí y termina justo aquí en este lado donde ha empezado la figura tengo que visualizar cómo está creándose ese elipse ¿no? puedo hacer acá una hombrera por ejemplo la cuenta que es un guerrero en la parte aquí del hombro agarro y voy con una forma curva lo voy a poner acá con este plumón va a ir hasta el otro lado pero como es solo una hombrera acá hago un corte y acá otra vez voy a hacer otra forma que es como una especie de elipse y por acá arriba corto entonces estas dos los he cogido como si fuesen una forma elíptica ¿no? y eso crea la impresión de que esto está girando hacia atrás ¿no? ya eso lo puedo enriquecer con ejercicios de valorado o de color ¿no? quiero ponerle más elipses aquí por ejemplo en el brazo de abajo giro así ve acá elipse complementaría esa forma para acá abajo una elipse más pequeña porque está pegadito aquí y estas partes ya les pongo rectas siempre recuerden que a la hora de añadir ropa no debe estar pegada a la figura la ropa es un poco más prominente sale de la figura ¿ya? acá por ejemplo remarco todo lo que está saliendo de la figura ¿no? y esta se va a crear ahí yo ya puedo añadir si quiero ¿no? algo que son los pliegues los pliegues no, Vegeta no es sombrera ah, Vegeta es sombrera es más así ¿ya? elipses todas estas las elipses son sumamente importantes si tú no entiendes tienes miedo de hacer elipses vas a chocarte con una pared muy dura a la hora que quieras diseñar así que vamos a practicar todo lo que es aplicar la línea con esta ligera curva voy a retirar acá el modelo ¿ya? hoja ay yo lo voto pero me olvido que acá está mi hoja hoja en blanco hoja en blanco copiemos esta forma que está aquí ¿ya? ¿cómo vamos a comenzar? coge tu lápiz primero vamos a hacer la forma que está como un cilindro ¿ya? para hacer la idea de la mano este brazo ¿no? para hacer esta idea ¿cómo hago el cilindro? primero vamos a hacer así hacemos acá una elipse en diagonal ¿ya? ni muy grande ni muy pequeño ahora hay que tomar una distancia prudente aquí recuerda que esto va a ser como si fuese un brazo el brazo voy a alejar acá para hacer la idea de anatomía en una parte está más grande acá vean tamaño del ancho de todo mi dedo y se va a reducir a una parte más pequeña en este lado la mitad del dedo en este lado casi la tercera parte ¿no? y eso que mis brazos son bien delgados soy flaquito yo creo que soy flaquito ¿ya? y acá está un dedo entero entonces aquí a la hora de tomar una distancia la elipse a ver ¿va a ser del mismo tamaño o va a ser de un menor tamaño? menor ¿sí o no? aquí en una distancia prudente la elipse debe ser un poco más pequeña acá lo he exagerado está muy pequeña pero a ver exagero para que se note más y aquí voy a unir y aquí voy a unir estos dos lados el ancho de las elipses debe ser parecido estaría mal el dibujo si tú le pones en la parte de arriba un ancho así y en la parte de abajo un ancho así esto está mal por lo general ambos deberían tener no digo el mismo tamaño pero más o menos la misma forma si está abierto de esta manera aquí en el de abajo también debería tener esa misma apertura ¿me entienden? tengan cuidado con eso acá por ejemplo está medio cerrado acá lo hago también medio cerrado ya ahora vamos al tema de hacer la manga le he puesto esta parte este pequeña para que más o menos se note bien el efecto de la manga yo más o menos la manga la voy a hacer por esta zona ¿ya? ¿cómo comienzo? primero comenzamos con la parte que va a encerrar la figura no comenzamos desde arriba ya comenzamos con la parte que va a cerrar la figura aquí por ejemplo en la parte de aquí pegadito yo hago un elipse el elipse vean acá voy a acercar la cámara el elipse le dejo acá unas orejitas para que se note que está sobre 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 encima de no lo hago pegadito ¿ya? le dejo así como unas orejitas para ambos lados ahora hacia abajo ¿qué voy a hacer? hacia abajo voy a hacer otra forma no voy a hacer la elipse sino una línea curva así como una sonrisa ¿ya? que es un poco más ancha que la primera ¿si? es un poco más ancha que la primera de la primera ahora ¿qué voy a hacer? como esta es un poco más ancha de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo yo voy a subir y voy a ponerme encima de esa figurita dentro de acá inscribiéndome en esa línea ahí aquí ya tengo una forma de una manga este volumen que está encima esto de acá que le estoy haciendo es para que se vea que tiene un cuerpito ¿ya? acá lo voy a poner lo que no se ve este es el cuerpito que no se ve acá hay una manguita entonces ahora me falta hacer la parte de esta es la manga del puño ahora me falta hacer la parte de la manga del brazo por acá como unas orejas sale la figura y se va a ir hacia el brazo por acá también igualito esto como si fuese otra elipse sale la figura y debe irse hacia el brazo ahí ya lo tengo para que no te olvides repite otra vez el mismo ejercicio lo voy a poner con lápiz para que se pueda borrar y lo puedan ver bien repite siempre repite no te quedes haciéndolo una sola vez tienes que hacer cuando menos mínimo tres veces lo ideal sería que lo hagas cinco o diez veces te juro que si lo haces cinco o diez veces esto en tu vida te vas a olvidar de cómo se hace elipse hago mi base las bases ya deben estar inscritas en su cerebro de ustedes hacer una base para hacer un diseño hago en la parte de acá la elipse pongo unas orejitas aquí a los costaditos como si estuviese a punto de girar esto lo voy a maximizar acá acá hago una línea la línea de la curva esta tiene que ir así esta orejita es así esto que está acá es así exagerado para que yo después por arriba le pueda dar acá un volumen y baje para tener este cuerpo este efecto tengo que dar este efecto me da a entender que esto está girando la elipse me da a entender que algo está girando que está inscribiéndose ahí dentro esta figura otra vez más abajito agarro hago una curva más grande y por acá otra vez repito la figura y por acá otra vez repito ahí tengo una manga con puño si quieres darle realismo le ponemos sombra si quieres profesor el puño el puño como lo hace el puño está está ¡Gracias! Ahí está una manga, ¿ven? Jugar con las elipses Repítelo Ya no lo hagas diagonal, juega para otro lado De costadito Toma más distancia si quieres Hazte varias bases A ver, hay que prestar atención ¿Cuál de estos dos está bien y cuál está mal? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? A ver... A ver... Este... A ver Alejandro, ¿por qué el dos está mal? ¿Por qué? A ver... ¿Y cómo deberían ser? ¿Deberían ser? Parecidos, parecidos ¿Ya? Parecidos, parecidos Debemos mantener la misma forma ¿Ya? Esto recuerda, hay que tener cuidado No vayamos a exagerar mucho esto Porque imagínate que haces un brazo Y acá le pones así una cosita Una curvita así pequeña no más Esto está muy exagerado ¿Ya? Este acá es un poco más realista Igualito Aprovecha ya que lo tienes hecho Ahí agarramos y hacemos otra vez la misma práctica La práctica con la elipse Así, vea como la elipse se intenta introducir ahí Acá para un costadito Acá abajo, acá abajo la otra curva Para que no se me escape Acá arriba Y acá otra vez, ¿No? Ahí tengo una manga Un manga Un manga Ya A ver Vamos a pasar a otra práctica Ya El cuello Vamos a hacer el cuello Aquí está el esquema Para que no se olviden A ver Valeria A ver Una valienta Una valienta Ajá Está Ahí va Nos está mostrando Valeria Ahí está, muy bien Ajá Ya, está bueno Ya, está bueno Está bien, está bien Juega con hacerla crecer un poco más, ¿Ah? Te está saliendo un poco pegadito estos Hazle crecer un poco más Por ejemplo Esta idea se repite también cuando haces un vestido Acá lo voy a poner para que Valeria entienda y ustedes también Ajá Miren acá 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 hago la forma del hombro Ahí más adelante tenemos otras prácticas para hacer vestido Pero acá quiero hacer el planteamiento de esa misma dinámica Pero para que lo utilizamos como un vestido Acá, por ejemplo Acá he hecho Este es el hombro De la parte del cuerpo que va Este es el brazo ¿Ya? ¿El vestido cómo funciona? De igual manera Podemos hacer así Lo que le decía a Valeria es que tome un poco más de distancia aquí Le he visto que está bien pero lo he hecho bien pegadito Podría tomar un poco más de distancia acá Y acá si es un vestido, por ejemplo, aquí esto puede crecer Acá se... Para que parezca la... ¿Cómo se llama esta? La blanca nieve Ahí está Ah, se ve ese efecto Este es un efecto de adentro para afuera ¿Qué pasó? Este es un efecto de adentro para afuera Si lo viera de otra perspectiva De atrás, por ejemplo De repente el brazo Lo repito acá para cerrar la idea La blonda sería un poco más sencilla Vean Nada más así Nada más así Y acá lo estaría cubriendo Ya no vería acá el elixir porque está desde atrás Me dejo entender Acá, por ejemplo, para que se note que hay un... Hay una... Un pliega ahí Incluso le pongo unas líneas de... De... De arruga Estas son arrugas Este es un poquito más complejo, ¿no? Líneas de arrugas Después sube más el nivel, chicos Cuando tenemos que ponerle sombras Ya eso es algo más avanzado Cuando debemos de poner sombras a la figura O sea, eso va a ser un tinte más de realismo al diseño Pero quiero que entiendan nomás Elipses, ¿ya? Hasta ayer me dibujaban Me podían hacer el siguiente dibujo, ¿no? Hasta ayer, chicos Ya no quiero que lo vuelvan a hacer Como un boceto rápido de repente, ¿no? Que pones tu manito acá Y pones una manguita así nomás, ¿no? Ya, eso está bien entonces para un principiante Si quieres hacerlo más realista Y ya les he dicho Jugar con las elipses que giren más Hacer una manguita de esta manera Ya eso es para alguien que no ha estado en una clase de dibujo Obviamente, los chicos que tienen talento Que les gusta dibujar muchos Van a buscar una solución a esto Como yo di, traté de dar una solución a la hora que dibujé pies Y ustedes tratarán de dar una solución Siempre y cuando le quieran dar, pues, este tiempo, ¿no? A sus dibujos Van a encontrar soluciones diferentes Esto de la manga también es algo Muy, muy básico ¿Ya? Vamos a pasar al cuello Por ejemplo, acá ya Acá había hecho una parte de un cuerpo ¿No? Aquí, para hacer el polo Ya no lo hagamos recto, ¿no? Juguemos siempre con estas curvas Una curva Utiliza curvas A la... A la hora que vas a dibujar esta forma Y que no termine en punta Si termina en punta No... Va a ser muy caricaturesco Que sería fácil en sí, ¿eh? O sea... Es más fácil que... Que hagas un acabado así Y aquí... Esto de acá Esto que estoy resaltando Esto es una arruga Arruga de ropa Estas arrugas Nosotros debemos... Debemos... Debemos saber... Son como el condimento Así se ve bonito Pero tú le pones la arruga Y ya va a ganar más realismo Las arrugas no las podemos poner por poner Tienen una manera de hacerlo Si es un nivel más avanzado Pero... Hay que ser prudentes a la hora de ponerlo, ¿ya? Esta forma se va a repetir en varios lugares Así... Como una Y En varios lugares se puede repetir esa forma ¿No? Va a haber otras Por ejemplo... Acá no la he puesto Pero... Hay otra forma de arruga Que es esta Cuando se encuentran... Dos curvitas De repente la has dibujado alguna vez cuando has visto unas venas Molesto ¿No? Esa es una vena ¿No? Este tipo... Este tipo de arrugas No lo vamos a hacer como venas, obviamente Pero sí Las vamos a encontrar en otras partes Puede ser de la siguiente manera De esta manera Va a ser así... Como pensando algo ¿Ya? Son formas con las cuales tenemos... Que tenemos que acostumbrarnos Acostumbrarnos Vamos a la parte... Del cuello para seguir complementando esta idea de... De la figura Te invito a que hagas lo siguiente A que hagamos lo siguiente Con lápiz ¿Ya? ¿Ya? Boceteamos una cabecita Simple nomás Simple nomás Dibuja así La forma nomás Hazle un cuello prudente Hazle un cuello prudente No muy delgado Ni muy ancho ¿Ya? Acá bajito Hacemos una... Una elipse Vamos a hacerle... Un poquito ¿Ya? Y vamos a hacer lo siguiente Para que parezca un cuerpo en tres cuartos Un poquito para jugar con esa exageración Para un lado voy a poner en diagonal Una curva un poco Y para el otro lado lo voy a hacer un poco más chiquito Solo un poco más chiquito No así chiquitín Chiquitín ¿No? Solo un poco más chiquito Para que no sea muy exagerado Hacia abajo Dos formas diagonales Paralelas Y acá si quieres ya encerramos esto Acá tengo un maniquilla Para mis propósitos oscuros Oscuros porque soy oscuro de piel Cómo hago entonces aquí para jugar Voy a ponerle un sombrero le vamos a poner ¿Ya? Cómo voy a hacer el sombrero Obviamente no lo vas a hacer como así ¿No? No le vas a poner una línea y no le vas a poner esto así Eso ya lo dejas para... Para alguien que nunca estudiado dibujo en su vida ¿Qué habíamos dicho? Elipses Formas elipses Curvas ¿Ya? Acá te invito a que hagas lo siguiente Juega Haciéndole un elipse Así Como si fuese el planeta este... Saturno No sé si sigue siendo así Como si fuese un anillo ¿Ya? Acá? Como si fuese un anillo Así Hazle el elipse Ahora Más pegadito Acá por dentro Tomamos una distancia por acá Y le hacemos otra forma Una forma acá de tipo elipse Pero... Como abrazando aquí la forma de la cabeza Nada más Como cuando hicimos la manga Así nomás Hacia arriba puede salir cualquier cosa Puedes si quieres hacer un poquito más cuadradita la forma Y a esos... Si te gustan los vaqueros le pones un sombrero de vaquero Ya sabrás como es el sombrero de vaqueros Pronunciado para un lado y pronunciado para el otro lado Ahora la otra elipse lo voy a completar Esto recuerden que es para que se entienda que está envolviendo la figura Ahí tengo un sombrero Nuevamente Quiero ponerle ahora una chalina a esta figura Para que sea, no sé Un... Alguien... Un vaquero quizás O algo que tiene... Una chalina porque tiene frío Si tiene sombrero O tiene que cubrirse de... Del sol O también necesita calor para su cabeza porque hace frío Sombreros, chullas, accesorios que cubren la cabeza Para diferentes propósitos Aquí, para ponerle un accesorio en el cuello Otra vez Juega con las elipses Acá, trata de... Insertar acá, si quieres pegarlo bien al cuello Juega acá como poniéndole un elipse aquí De lo que se va a ver, esa parte lo subraya, ¿no? Lo presionamos más fuerte en la parte que se va a ver hacia adelante Ya tengo ahí Ya tengo ahí Ese es mi punto de partida Quieres darle un volumen como en las mangas Recuerda como estamos haciendo la manga Otra vez acá, más al costadito Otra forma aquí Ahora, aquí en la manga de abajo Ya no hay una curva que lo vaya a cerrar acá Esa curva simplemente la pongo por acá nomás Y para estos lados yo tranquilamente Puedo poner acá otra curvita por aquí Y acá le pongo una siguiente curvita Esto parece como si fuese un gusanito que está saliéndose para atrás Acá pongo la idea, la complemento Viene uno Y viene el otro como si fuese un tubo que lo estuviese amarrando Ya Este da un efecto así Esto de aquí Para los otros lados ya simplemente puedo agarrar y poner la prenda ¿No? Si Así Ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comenzamos con las elixir siempre para aplicar la parte de la ropa. Puede ser un elixir simple que cubre nada más. Tranquilamente. Una figura. Juega con estas elixir entrecortadas. Vas a darle un montón de evolución a tus dibujos añadiendole esta práctica. Olvídate de líneas rectas. Las líneas rectas, todas las líneas rectas, chicos, van a aterrizar solamente para elementos duros. ¿Cuáles son los elementos duros? Los elementos duros van a ser sólidos como casas, sillas, ventanas, puertas, una figura humana, elementos de ropa. Para estos, todo va a estar compuesto por muchas curvas. Eso es lo que lo hace difícil. Es lo que hace difícil muchas veces a los dibujos. Pero acostumbrarnos a añadir esta propiedad de la elipse a varios de nuestros recursos a la hora de dibujar, va a ser que la puerta esta de acá se vaya abriendo poquito a poquito para que sea más simple para ustedes abordar diferentes dibujos. Hacer un arma de repente, también lo puedes comprender mediante elipses. O lo que quieras hacer. En este caso estoy haciendo como cilindro, por ejemplo. Más o menos, ¿no? No estoy muy acostumbrado a dibujar esto. Simplemente para darles la idea, nada más. A ver. Vamos a continuar con otros detalles. Aquí los he puesto para que no se olviden de estas ideas, ¿no? La elipse otra vez. Aquí, por ejemplo, en la manga estoy poniendo las arrugas de corchete, ¿no? De acordeón. Cuando esta se aprieta una prenda, va a ocurrir esta figura. La tela se va a apretujar. Tenemos que jugar con una especie de acordeón de líneas. Luego, vamos a tener las arrugas. Las arrugas no salen porque sí. Estas arrugas, más o menos, van a estar siempre en partes donde hay mucha tensión. En las axilas. O justo después de tener este tipo de arruguitas. Más, menos es más, a veces en el caso de dibujar ropa. No le pongas muchas arrugas, ten cuidado con eso. Aquí en la parte del cuello, de la camisa, otra vez, ¿no? Juego con la elipse. Y aquí le pongo una marca y acá la pongo la otra marca para que jueguen. Y así le hago el mismo dibujo y le doy aquí un volumen. Para abajo, puedo terminar con la misma forma. Otra vez, elipses. ¿Ya? Bien. Vamos a pasar ya a la parte super final porque estamos... Estas bases que tenemos aquí van a ser para que nosotros añadamos o practiquemos todo lo que hemos visto. En esta parte de los puños, añadimos las mangas como queramos. Podemos empezar así, por ejemplo. Con un elipse simple, para que no te compliques mucho. Un elipse simple para darle una forma aquí a la manga, nada más. Dibujamos así, nos pegamos a la figura. ¿Ya? Trata de darle este elipse. Aquí, por ejemplo, es como para que yo haga estos pliegues de acordeón. Los pliegues de acordeón, recuerda que son así, ¿no? Y no queda cortado esto. Las partes que están acá como orejitas, se le ponen unas líneas para que se note la forma. Acá lo voy a agrandar un poco más. Esas partes que están así como orejitas, acá les ponemos una línea que continúe la figura. Para que eso no se vaya a salir. Las líneas de las arrugas en diagonales. No pongas las arrugas rectas, siguiendo así la figura. Puede funcionar en alguna parte. Y aquí, justo cuando comienza un borde, darle un pequeño así este... Un pequeño volumen. Uy, acá. Darles un pequeño volumen a las figuras. ¿No? Aquí otra vez. Practicar aquí otra vez. Podemos practicar. Hacer una manga corta, una manga medio larga. Acá, por ejemplo, una manga corta. Podemos hacerlo con la elipse. Y aquí, que se apoye en la parte del hombro. Juega aquí así. ¿Ya? Acá igualito. Las arrugas. Siempre en diagonal. Le puedes añadir sombrita aquí para que la elipse se sienta que está yendo hacia atrás. Acá si quieres juegas. Y le pones un guantecito si quieres. Aquí otra vez juego con una manga más larga. De repente, la manga recogía. Como habíamos hecho en el anterior dibujo. Poner la forma. Recoger acá. Y aquí, jugar con... El acordeón de arrugas. Para ambos lados en este caso. ¿Ve? No lo debo de pegar estas líneas de aquí. Simplemente estas líneas quedan sueltas. Como para que se entienda la figura. Y acá otra vez ya cierro la idea. Líneas diagonales para algunas caídas de tela. Y suficiente. ¿Ya? En estas partes. Aquí, por ejemplo. Se me escapa la cámara. Aquí, por ejemplo. Puedo jugar así de las dos mangas. Para un lado. Para el otro. Por acá. Llega a un punto. Y puedo jugar haciéndole. Esta caída de arrugas. Como si fuese una lluvia. Una chispa. Al cuello. No le quiero poner un cuello alto. Sino un cuello redondo nomás. Yo creo que. Me van a entender si deben hacer la elipse. ¿No? Y ahí cerrarlo. 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 Osotras. las mangas, las axilas y ahí debe caer su polo quiero ponerle muñequera si quieres aquí vean cómo repito la dinámica de las manos simplificarlo no más algunas arrugas de ropa aquí otra vez, estos me sirven de propósito para practicar las mangas del brazo la manga puede estar inscrita en el mismo puño de repente que es una manga larga la elipse no necesariamente tiene que ser una elipse hacia abajo, puede ser en poco diagonal y aquí darle volumen para estos lados podemos jugar con las culebritas que se meten para un lado para el otro puedo hacer así estas culebritas si quieres practicas con un palito y haces así curva para acá curva para acá acá le hago una curva culebritas muy importante cuando dibujas esta cosa no llenes todas las líneas las líneas algunas tienen que estar entrecortadas acá lo borro por ejemplo estas para que se note que es como una prenda y no están las líneas seguidas cuando dibujo una forma de culebritas cuando dibujo una forma de culebritas que están encima de la figura sigo jugando aquí otra manga le pongo si quieres le pones un brazalete de repente aquí más pegadito si es un brazalete una cosa así tiene que ser más pegadito y de aquí ponerle al costado como una llantita pareciera quieres que sea como koopa de mario bros le pones unas púas las púas primero haces las elipses y después adnides las púas claro puede ser tipo mario bros ese es un accesorio elipses seguimos jugando con las elipses otra forma otra forma de elipses acá para que esto para que el puño parezca un guante has dibujado tu puño en la base hago una curva acá hago una curva acá y acá le hago una curva así que se come toda esa curvita que he hecho acá exacto como un guante mario bros la elipses siempre se está inscribiendo acá para que parezca más guante le puedes añadir culebritas también aquí estas curvas más pequeñas obviamente no tan grandes no tan grandes no tan grandes con unas mangas también podemos jugar con unas mangas más largas la elipses la puedes estirar hacia abajo para que parezca una manga de mago juego acá con las culebritas y acá simplemente rellena para que parezca una manga de mago ahí está mostrando ahí Valeria a ver ahí está cuida la elipse ahí la curva no está bien pronunciada en el guante de látex esta curva de acá la que sería de esta parte está muy recta ahí está muy bien muy bien eso se ve mejor practiquen elipse practiquen dar la forma curva esta forma de acá tenemos que jugar que esta forma sea lo más verídico como si estuvieses escribiendo una C una C de casa hay que tener esto dominado para que no nos salgan líneas muy rectas acá por ejemplo voy a hacer como si fuese unas mangas de mago no nos aparecen o mangas de princesa, también pueden ser mangas de princesa, también pueden ser dos o o o La parte de los pantalones De los pies, igualito A diferencia de las mangas En el caso de los pantalones Las elixias están en caída Muchas veces ¿Qué me refiero a caída? Así, hacia abajo Y el pantalón pues Sube En este caso Pronunciar bien esta elipse Aquí cuando dibujas un pantalón Algunas partes pueden ir Ceñías a la piel Y otras tienen que ir un poco más cortantes Más este Más elásticas Como más sobrante se podría decir Aquí Igualito Si yo hago un zapato O una bota por ejemplo Igualito es mejor que esté en caída Acá hago la elipse otra vez Bien pronunciada Traten de exagerar un poco más la elipse Cuando les digo que esté Más cortita Más curva Si es posible Exagerenlo un poquito más Para que no les vaya a salir Muy pegadita O muy Muy recta Y así jugar Acá por ejemplo Voy a hacer lo siguiente Una bota Acá le voy a poner Como si fuese este De un este De un pitufo Subzapato Acá le voy a poner Una sandalia Recuerda aquí Nuevamente las bases La forma simple De los pies Las sandalias Como me dice Las sandalias De Las sandalias De De Condorito Acá no puedo aprovechar Mucho La elipse Jijijijiji Ah Sandalias este Sandalias romanas Acá le pondría Este No me acuerdo Creo que acá Tiene como unas Hilos Y acá Elipses Las elipses Que rodean el pie Y se cruzan También puede ser Ahora que lo pienso bien Pero estos son como Un poco griegas Las balerinas Un poco que también Sigan eso Esta es la sandalia Vean como la La línea de las curvas Envuelven la figura Nada de recta Si haces por ahí Una línea recta Mal Cuidado Acá por ejemplo Le he puesto unas rectas Pero es porque Me llama aquí Este plano de aquí Pero estas formas Si la forma es cilíndrica El pie Un dedo es cilíndrico Un dedo es Tiene una forma Medio de cilíndrica Juguemos con las líneas Que envuelven la figura Acostúmbrate a darle Estas Estas curvas Si quieres agarra Y le puedes hacer Un zapato O una forma Este Un poco más novedosa De repente Más galáctica Por ejemplo Acá le añado curvas A la figura Curva 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 Hacia arriba Como dirían Las curvas 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 Y le pongo Le pongo acá Un efecto Para que parezca Que está Con un traje Espacial Jueguen con las Curvitas De las elipses Exagérenlo Si quieren Un poquito más Acá ¿Qué tenemos? Acá Acá De pantalones Los pantalones Obviamente Acá Un chor Puedo jugar Como si fuese Una manga Un chor Y sube Y baja Un pantalón Un chavito Acá Puedo hacerle Elipse Inscrita Hacia abajo Elipse Elipse Está a exagerar Para que no te salga Muy plano Y las arrugas De la ropa También Donde se junta La ropa Y donde se ponen Las arrugas Por lo general Acá El pantalón Puede ser Un pantalón Medio recto Corto Como el que tiene Alguien En la oficina Así Acá Se le ven Las medias Acá Está su zapato O puede ser Un pantalón Ancho Como Hacia abajo Como un traje Cuando es ancho La forma Se acomoda Ahí Sobre la figura Y acá Te pones Tu zapato Tu zapatilla La parte De los Cuellos Aquí podemos Jugar Proponiendo Sombreros Gorras O Chalinas Y camisas Se los Dejo A su Libre elección Por ejemplo Acá puedo Poner una Gorrita La elipse Siempre Como La remarco Como Si fuese Una Manguita Y acá Le pongo Un poquito Más De aire Y le pongo Acá Su Bolita Acá Abajo Le puedo Poner Su Cuello De Pandillero Y acá Su cadena De Pandillero Puede ser Puede ser un policía También disfrazado De Pandillero Le pongo lentes De policía Exacto Acá Una Chalina Le puedo Poner La Chalina Se rompe La punta Una curva Aquí Voy a intentar Acá le estoy poniendo La curva La curva Como si fuese La manga Voy a intentar Acá le estoy poniendo Como si fuese Una Un Un Parece una Don Acá Acá La voy Aja Así No Así nomás Le pongo Algo Sencillo No sé Cómo Es la Chalina De payaso Le he puesto Una así Nomás Me recuerdo Nomás La La Chalina De Cómo se llama Esa Ajá De Hogwarts Esa No me acuerdo Chalina Es para olerte mejor Ya A ver Nos hemos pasado Esta última parte Ya chicos Es como para que podamos practicar Un poquito más El diseño ¿No? ¿Quieres ponerle una blusa? ¿Quieres ponerle una camisa? Ya Nos podemos aquí Proyectar con esta base Estas bases Lo ideal es que ustedes Las puedan dibujar Pero si por ahí No puedes dibujar las bases Puedes imprimirlas Puedes tener de otros medios Yo me imagino que buscas en Google Bases de dibujo Bases de dibujo Estas yo las he dibujado Vas a encontrar otras Y Pues Te van a ayudar Para que puedas Explayar un plan de trabajo De repente Aunque yo como ya les he dicho Esta unidad Esta unidad que hemos hecho Sobre dibujo Es precisamente para que ustedes Vayan a elaborar sus bases Eso depende ya De cada uno de ustedes ¿No? Aquí por ejemplo Y empiezo a poner Un cinturón acá Acá Y acá le pongo Cómo va la camisa Cuando hay un cinturón Acá por ejemplo Ya veo que La camisa cae así Arrugas de ropa Accesorio ¿No? Esto es para que Hagan Su boceto Aquí en el caso Del hombre Acá puse dos elementos ¿No? Puse este de acá Que tiene más detalles Y uno que de repente Es más simple ¿No? Recuerden Eviten que simplemente Dibujen Las formas De este modo ¿No? Ya esto Debe quedar en el pasado Hacer simplemente Líneas para recortar Y que quede una figura Puesta Añademosle Elipses A esa figura Elipses En todo lado Y Darle volumen A la ropa Darle volumen Arrugas De la ropa No muchas arrugas Ya Anímense A explorar A jugar Y la base De todo lo que hemos visto Hoy día Elipses Aquí Aquí En esta parte ¿No? Añadir efectos A las elipses Efectos De profundidad Por ejemplo Como tenemos aquí Efectos De movimiento Como tenemos En estos lados De cadeneta Yo aquí Por ejemplo Quiero hacer una faldita Como si fuese De la chica Con su Minifalda Yo acá Le hago un elipse Que encierra Toda esta figura Tiene que salir Sobresalir la elipse Acá arriba Le hago Otra elipse Similar Y acá Y acá Empiezo A unir La falda Esto es Mi boceto Justo donde Choca con la piel Ahí debe Reposar También Ahora A esto Tengo que darle Un efecto Tipo de falda Con movimiento Es ahí Donde Podemos Hacer lo siguiente Podemos Hacerle Como una Cadena Una vez Que tenemos Eso Suben Las líneas Hacia arriba Como Encontrándose Con la figura Acá en la parte De arriba Igualito Complemento La idea Le estoy dando Ya Textura A mi dibujo Puede ser Más complejo Puede ser Un poquito Más Complejo Como le añadimos Complejidad A esa figura Con una Elipse O con una Forma más Irregular Acá le voy a poner La forma irregular Como si le estuviese Moviendo el viento Y aquí Le inserto La textura O la figura Que yo tengo Voy a tener Diferentes Formas Como las que estoy Planteando Aquí En orlitas Un poco más Zigzagueantes O simplemente Así como Punta Ustedes pueden Utilizar Diferentes Opciones Y aquí Voy a usar Este de acá Por ejemplo Inserto Acá arriba Simple Y así Empiezo Llevar Las puntas Hacia arriba Y así Va a tener Como una especie De movimiento Puede ser Algo simple O algo más Irregular Eso con el lápiz Obviamente Lo van a poder Controlar Una vez Que ya tengas El boceto Ahí ya Le puedes Aplicar Con tu lápiz Con tu plumón El acabado Que corresponde Listo Muy bien Chicos Ha quedado Corto El tiempo El día De hoy Hemos avanzado He avanzado Bastante Recuerden Jugar Con estas Dinámicas De La hora Última Como han podido Ver un poco Ya prestatural Porque la hora También se nos ha pasado De largo La siguiente unidad Vamos a enfocarnos Más en En la parte De color Y pintura Ya Vamos a ver Si estamos comenzando La próxima semana Yo voy a Coordinar Con sus padres Así que Posiblemente Nos estamos viendo El 3 de mayo El próximo Viernes Estas Imágenes Chicos Que están ahí Como bases Aprovechenlas Para poder Añadir Estas prácticas Encima Redibújenlo En el caso De que no Lo tengan ahí Impreso Y también Como les digo Pueden Buscar en internet Bases de dibujo Para que tengan Un molde Y poder ensayar Pues este Poner Vestir Vestir con Algunos referentes Las figuras Que les llame La atención Por ejemplo Acá teníamos Un vestido Con manga larga El vestido Ahí ceñido Para un costadito Uno puede Uno puede Si Por favor Si pueden Envíenmelos Porque No me han estado Enviando Sus avances Algunos me han dicho Que ha hecho Uno o dos Pero Envíenlos Chicos Para ver Que están Trabajando Para saber Que están Trabajando Avanzando Y yo De mi parte Les estaré Dando Algún Refuerzo Con un Comentario Si lo veo Conveniente Si me llama La atención Su dibujo O más que nada Si lo veo muy mal Le voy a decir Pues no has aplicado Nada de las elixir Que hemos visto No has hecho Nada Te voy a tener Un jalón de orejas Si quieres A veces es bueno A veces es bueno La llamada de atención Porque Muchos de los que nos gusta El dibujo Nos da problemas Que trabajamos En automático ¿No? O trabajamos En automático Muchas veces Muy bien Quiero agradecer A A Mariana A Mia A Alejandro A También A Maylin A Tadeo Josef Valeria Angie Ya por el estado Participando En esta última clase Nos estamos viendo El próximo mes Nos falta mucho Y Ay les digo Hoy día Antes de irme Les suelto acá Una bombita Hoy día Hoy día Estoy cumpliendo Años Yo Así que Me voy a ir A comer rico Si Si alumnitos Así como fue su cumpleaños De De Valeria Así como fue su cumpleaños De Valeria Un día Viernes Así también ha caído Mi cumpleaños Chicos Me avisan Si Si su cumpleaños Está cerca Para poder saludarles Ya si tu cumpleaños Es en diciembre Ahí Ahí se me avisa Ya ¿Ves? Ya chicos Ya Si estamos cerca Me avisan Para No tengan miedo ¿Ves chicos? Yo Los 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 dejo Los dejo Yo me voy a Me voy a Me voy a comer algo rico A ver Me va a mostrar Valeria Cuidate Este mía A ver Antes que se vaya Ahí está Ahí está Muy bien Las elipses Ahí está La cintura También tienes que marcarle Un poco más La elipse Cuidado con eso Cuidado la forma La elipse Del cuello Ahí está Aflojeado bastante Este Valeria En el cuello De la camisa Está como si Lo hubiesen Jaloneado Por un costado Cuidemos eso A ver A ver este Angie Valentina A ver A ver Ahí me está Mostrando Angie Ah Ahí está Desde el cuerpito Ya Recuerda Recuerda que Tienes que borrar Las líneas De la base Y ya Ponerle siempre Su cuerpito Ya Esa es la base Es como Es un boceto Nada más Angie está con frío Se ha puesto Se ha puesto Con inteligencia artificial Su ropa Muy bien Chicos Los dejo Entonces Cuídense mucho Nos vemos La próxima Semana Un abrazo Que les dure Todo el fin de semana Cuídense Cuídense Chao Chao Cuídense Chicos Cuídense Chao 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 Chao